Hola, ya para terminar la sección de análisis de esta edición novena de Encima, tenemos a Elisa Melisa Suya, que nos va a hablar sobre la persona de Pablo Jan. Esto, quiero comentar que forma parte de este trabajo de tesis de licenciatura, conmigo, pero es como un informe de avances en la red. Este trabajo no ha concluido, pero nos va a contar respecto a la actividad que ya ha desarrollado la red. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Voy a estar conmigo generalmente en esta red de acción. Pues bien, aquí hay una encuesta de positivos para los programas que más trabajadores con estas imágenes, y no va a haber tantas fórmulas y no me explica mucho lo que está diciendo cuando hemos trabajado, porque sería demasiado y le voy a enfocar más en las ideas semétricas y básicas. Bueno, en este trabajo, los estudiantes y yo estamos como haciendo un artículo teórico, para el cuadro, para el estudio de los finales, donde los otros dos estudiantes se ponen a final, es decir, con un ámbito de mediciones discretas, llamadas donde la variable independiente es suficiente, y lo que a nosotros nos gustaría estudiar es la forma de la señal, ¿sí? Bueno, como veníamos con los objetos discretos, vamos a, en esta primera parte, a trabajar en el espacio de ARN, porque, bueno, es un espacio de dirección química, y puede interpretar una cufla como un conjunto de mediciones. Y sé que este, pues, podría no ser un buen espacio para estudiar señales, porque simplemente tenemos dirección química, pero bueno, vamos a pasar al espacio de dirección infinitaña, es más fácil. Pero en esta parte, me gustaría descansar lo que entendemos por la corrupción. Eh, pues, tenemos una señal, o sea, un elemento de ARN, decimos simplemente este conjunto de AR2, y decimos, nos decimos tanto a X, como este conjunto, como la gráfica de medición, y decimos que la señal es así, bueno, aquí debería ser una exquisición, decimos que la señal es así, si la gráfica ya está completamente en una recta, y, análogamente, es formática, y ya está completamente en la gráfica y en la parábola. ¿Sí? Bueno, uno podría preguntarse, en general, si uno tiene un elemento de ARN y una base, y tiene una representación de ese elemento que se hace, pues, si lo que nos importa es la forma, y nos podemos preguntar esos coeficientes, a decir, me dan alguna información sobre esa forma, es decir, puedo establecer condiciones, en términos de estos polinomios, para que la gráfica de la señal sea así, no cuadráfica, y si al menos no es eso, pues, esos coeficientes me dan la intención sobre el tamaño, o sea, sobre la norma de la señal, o al menos sobre su forma, y, bueno, no es difícil convenciarse que, por lo general, las respuestas son no, entonces nosotros nos dedicamos a encontrar una base para que todas esas respuestas sean sí. las respuestas sean sí. 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 Bueno, por lo general, la idea general, es que, esta S2 debería ser una parábola, parece una recta, pero, yo lo dije, debería ser una parábola. Pero bueno, la idea general, es que, nosotros, lo que queremos es capturar formas, ¿no? Entonces empezamos con, eh, bueno, las respuestas son repartidas, son polinomios, las potencias básicas, que son, la potencia de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, y bueno, son formas básicas de recta y parábola, ¿sí? Y bueno, como ya, como ya, aquí estoy con los objetos, que están en un espacio normal, a través del M2, lo usual, es, ortogonalizar directamente, porque el espacio tiene menos de este punto, ¿sí? Y aquí, también, es decir, que, me interesa ortogonalizar, porque quisiera llegar a una base autogonal del espacio, para que al menos, la respuesta, a esta pregunta, sea así, porque si tengo una base autogonal, digo, una base autogonal, tengo una base autogonal, tengo la identidad actual, y entonces, tengo una relación directa, entre la norma de este vector, y las normas de gestión vigente, que están en el espacio normal, o en el M2, ¿sí? Entonces, pues, un paso, un primer paso es autogonalizar, pero, como, nosotros, ustedes, tienen los medios discretos, lo que nosotros decíamos antes, es, el fiscal, y después, en que ya estamos en el espacio real, autogonalizamos, ¿sí? y, en el espacio real, en el espacio real, en el espacio real, en el espacio real, y, pues, sería, simplemente, necesificación visual, ¿no?, que sería, como, en referencia, a una malla, en mi forma, donde, cuando, en el espacio real, básicamente, en el espacio real, a un espacio real, ¿no?, y, bueno, como notación, la distancia real, trae, yo voy a tomar el espacio real, en el espacio real, en el espacio real, la distancia real, en el espacio real, en el espacio real, y en el espacio real, en el espacio real. Y, ¿por qué es la interacción, en el espacio real? Bueno, porque, si regresamos a nuestras motivaciones, en el espacio real, tengo, que, si, un vector, si, es un vector real, entonces, su gráfica es, sin, o la distancia, sin, solo sin, es la distancia, puntual, de una, de la ecuación, de una recta. Pero bueno, es más difícil, que este operador, es lineal, y, entonces, esta condición, equivale, a que x, será, de esta forma de sin, o sea, a que x, es el elemento, de este espacio. Y, además, nuevamente, la final, que, bueno, es constante, es decir, la gráfica, constante, de la recta, sin, sobre si, es pertenencia al primer espacio, y esta gráfica, sin, sobre si, pertenencia al segundo espacio. Entonces, porciones de forma, se realizan a porciones de pertenencia, a este espacio, y, a este espacio. Bueno, entonces, para eso, nos ponen mucho más de cantidad, que, eh, como ellos, propiedades básicas, en estos espacios, la primera de ellas, es una característica, que se pone, de estas dimensiones, después, nosotros formamos, esta proposición, y, si tomamos, por ejemplo, a este, a un poligrame de grado A, entonces, de estas dimensiones, un poligrame de grado A, en este espacio, en este espacio, y, de esta proposición, se desprende, en este espacio, contra, exactamente, de distintas dimensiones, actuales, en la distancia, de polinomios, de grado A, a lo más fácil. Por último, tenemos este problema, cuya agustración, es una constitución, desde la imagen, del interior de la zona, y, nos dice, que, si tomamos, tres polinomios, uno por cada grado, de cero, hasta menos de uno, y, nos utilizamos, en una mayor uniforme, entonces, estos vectores, que, resultan, de la distancia, forman, una base de R, y, así, les muestra, únicamente, el hecho, que, estos V, K, que había definido antes, son, que van de cero, una base de R, y, bueno, quitando, algunos, de estos minutos de edad, tengo bases, para este espacio, y, bueno, ya que tengo, una base de R, que parece, capturar formas, generando, también, el trabajo, para, también, que, también, también, que, proyectar, sobre el espacio, acelerador, por los anteriores, después, considerar, esto, está aquí, aquí, y, después, lo organizar. Bueno, pues, la base, ortormal de Rn, se necesita de este proceso, nosotros, dejamos, la base de, que estamos, bien cerca, y, y, aquí, la gráfica, de las, de n6, que se llaman, la n6, y, entonces, como, el primer elemento, en el texto, factura, la forma constante, el segundo, lo de los rucsos, lo de los rucsos, y, el, y el tercero es una parábola. Bueno, entonces, ya que se ha realizado, tengo que decir que esta representación, respecto a la más generalización, la primera es aquí, sí, solo sí, que pertenece al espacio en el centro del segundo, y esta ratita, sí, solo sí, pertenece al espacio en el centro del segundo. Bueno, aquí, si regreso a mi lista de preguntas, tengo que la respuesta en las tres de sí, es decir, que estos coeficientes sí eran los conocimientos del general, sobre la forma, y también le permitieron establecer condiciones necesarias suficientes para la forma de lo gráfico de la señal, que eran las tres coeficientes del general. Bueno, y además, si tengo un verso de R en el siguiente de la presentación, vamos a decir que hay sus proyecciones a los espacios y melógenos que ustedes, uno y dos, les llamo la parte promedio fin y cuadrática de la señal, y aquí hay un centro gráfico, y bueno, les va a decir que mostramos por la parte de la unicidad, donde tenemos la proyección, que de hecho, esta recta es la de los líneos colales, o sea, la recta con la que aproximamos el comportamiento de los puntos, es la de los líneos colales para obtener la parte afín de la señal, ¿sí? Y algo que es obvio es que, bueno, si una señal no es afín, por ejemplo, podemos como ver, no solo que es afín o no, o sea, no solo que pertenece a los espacios, sino que es tan afín, da como una medida de que es así. Y para explicar mejor esta idea, pues voy a tener una dimensión concreta, voy a tomar la línea de la 3, no tengo aquí unas fórmulas específicas para que uno y dos, pero sí las afirmamos, y eso es lo de las fórmulas generales, pero bueno, más de estas fórmulas, yo tengo que el espacio donde yo tengo, es este plano de la 3, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, tengo que decir que es una señal de esta forma, bueno, una señal de esta, su proyección a este plano, es decir, de aquí, y bueno, si por alfa, denoto al ángulo que forma el y con su proyección, haciendo unos cintos cálculos, llevo a esta relación, y pico a estos dos, esta dirección de esta diferencia, y el término de la patequera es para hacer un ejemplo. Pues empezando, llevo a esta relación, el tercer positivo, que es el número de este número, tomándose positivo, y el mismo está aquí, fíjense, o sea, del mismo lado que el, en el 3, y tomándose el mismo, que está en otro lado, porque en este caso, el número de este número no es muy personal, entonces, yo tengo el otro en el espacio, ¿sí? Por eso es el mismo. Bueno, entonces, estoy tomando algunos distintos congresos, yo he sacado muchos ángulos, el primer ángulo que he explicado fue el cuarto, y tomando esta relación, tengo que el tercer positivo, el que se ve aquí, es decir, que yo tengo este recto, que no, es un recto, que es un gráfico, no es una recta, pero, en realidad, hubiese sido muy difícil, que tomando un espacio, que hubiese, un estudiador que pasó el mismo recto, porque esto es un poco, es un plano, es un conjunto de, de medida cero, entonces, podría ser un efecto de probabilidad, sería muy poco probable, que yo tomara una vez, que puede ser un mismo plano, pero lo bueno, que es el más difícil, es parte que no es un elemento del plano, de acuerdo a mi, que tanto de falta, para hacer un elemento del plano, que tanto, en términos del ángulo, y en términos del ángulo, esta es, es una clínica, de la clínica, de la clínica, y no sé si es, si está en el otro lado del plano, y gracias, que es una parábola, hacia abajo, hacia abajo, y en términos del ángulo, y en términos del ángulo, y en términos del ángulo, y bueno, entonces, si quisiera repasar, es decir, que estos dispositivos, se usan, para postificar, la monopología, de un señor, no solo sabemos, que si se te dice, si tiene esta forma, sino que, que tanto le faltó, para que se te dice, o algo así, o si es, pero bueno, ya como hoy, en un comentario, para esta primera parte, y le quisiera decir, que nosotros, deseamos formas, determinativas, para definir, a los que se leen, y mismo, que también, podemos cambiar, el método de distribución, por ejemplo, estamos en distribuciones, integrales, llegamos al mismo, de que tal, si, y también, no, no importa, si es, también, por tan amante, sobre la distribución, de que siempre, cuando sea un diforte, pero, eso sí, y tampoco, nos importan, los polinomios, o sea, no tienes que estar, los polinomios, uno, tres, cuadronas, porque, puedo tomar el polinomio, de que no está, con el caso, de que no lo hiciera, también, menos, pero, el coeficiente principal, es que, es que, impacta, el signo, del elemento, de la relación, que se leen, que voy a tener, si, se toma el polinomio, de que el coeficiente principal, es negativo, después, de aplicarlo, así, o sea, con menos, el que, el que, se leen, bueno, y aquí, les comento, que nosotros, logramos, que es una fórmula general, para el diseño, de la base del legal, con el modelo, entre otras, y usamos, las fórmulas, que, contenidas, en este artículo, aquí, les gustaría notar, que, el doctor, José Dicionante, dijo, que hay muchas formas, de normalizar, que a uno, nos interesa, más, el valor, en cierto punto, ¿no? Y eso es lo que pasa, aquí, en este artículo, a ellos, les interesaba, que la primera, estaba en el coeficiente 1, y a nosotros, no, lo que nos interesaba, es que fuese, que fuese, un coeficiente, o sea normal, un 9, ¿sí? Y algo que quisiera, comentar rápido, es que, yo les llamaba, rectores de, y ellos les llaman, polinomio, y yo pensaba, que era un poquito, pues, mediante, de ese artículo, porque son, la herramienta, que era en él, pero en realidad, sí que hay que discutir, que nosotros aquí, porque, asociada, no se lo ponen un día, y en el detrado, y en el detrado, tiene una desatradencia, a los espacios, en el detrado, y ya mostré, que nuestra tenencia, que es fácil, implica, eh, información, de la forma, ¿sí? ¿cuál es? eso es lo que se puede decir, para la parte 1, y para la parte 2, que son más, un espacio, el espacio de cifras, el de, las, sucesiones, que tenemos, el espacio de cifras, cuando es desamable, cuando el producto, es un presente, pues, entonces, se da la forma, y que este es un mejor espacio, para estudiar, si se tiene, señales, porque no me tengo, que preocupar, por el inicio, y por el final, y además, solo con estos puntos, tengo la relación, de la probabilidad, tengo la relación, de todo, ¿verdad? Bueno, y antes de entrar, en los detalles, me gustaría dar, como, la idea, en el sentido, atrás de, estas ideas, y es que, aquí uno tiene, el conjunto, el diálogo de edición, como lo que hemos hecho aquí, pues, nosotros, estamos interesados, en, estudiar, como lo que hemos hecho, la mano, y este es un ejemplo, que me mencioné, y es que, cuando empezamos, a estudiar, estas cosas, y el buco, este señor, y le preguntó, ¿de este señor, está subiendo, o está bajando? Y, espero que lo expresamos, y, si uno de este día, baja, pero, porque, después, sube, no se lo ve, sube, entonces, parte de que si sube, pero, a la vez, si, ya se hace avanzar, a los detalles, pues, baja, ¿no? Entonces, para quitar, un poco, lo que hacemos, es, sube, intento, un tema, así, después, de la organización, en el plazo, pero, que no se puede, en el plazo, y, sublimido, a, a mi dominio, que en este caso, es C, en, en su conjunto, de, de tamaño 3, y, en su vez, agrupo, su conjunto, de tamaño 3, contigo, cuatro de ellos, en una ventana, en otro objeto, y, después, de, como, calcular con ellos, uno logra, quitar, este ruido, sería aquí, y, así, queda un poquito, más clara, que la respuesta, es que la primera, estaba ocurriendo, y, entonces, el monstruo, lo que daría, para, no, la prueba con, una monstrua, con un hipococis, que trata, de, primero, el sistema, la monstrua, y, después, ajustar la lente, ¿no?, para ver, si puede, que debe, en este caso, lo que queremos, es bajar la lente, ¿sí?, bueno, es bajar la lente, esta cosa, con la lente, que está detrás, de esta segunda parte, ya, se hizo, alguna función, básica, para esta parte, la primera, de ella, es, simplemente, tomar, pues, ya vean, por qué, sería así, empezar a partir, de la recepción, de la recepción, con cabello, y, tomar, sus conjuntos, continuos, de la recepción, que es también, a estos, sus conjuntos, de Z, les voy a llamar, alféntal, ¿sí?, y, bueno, es también, como a partir, de la recepción, alféntal, pueda formar, una partición, de Z, que es el Z, bueno, ya que tengo, esta partición, yo puedo, definir, en una línea de Z, como, tienda, que sea, esta constante, en una regla, aplicada durante el mar, y, se hará en los demás puntos, ¿sí?, después, nosotros vamos a, considerar, a este espacio, cerrado, de L2, que es, como, la siembra, del espacio, generado, por estos millones, a este espacio, a un espacio, de esta forma, nosotros, le llamamos, espacio, de Z, este es una, de una, que también, en la que hay, eh, cualquiera, de una señal, la estructura, de este espacio, lo que quiero, hacer notar, es que, una señal, de Z, depende del espacio, de Z, de Z, es constante, en cada uno, de los tres céntales, de esta posición, ¿sí?, y le llamamos, un espacio, periferio, porque, una canción, como si, y otra, las, las, de, 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 bueno, ya que tenemos, estos tres céntales, uno puede, a partir de ellos, de, y, cuando usamos, para partir de los señales, en lo que yo llamo, ventana, una ventana, justamente, es una señal, que se inscribe, con X, en, esta es la fecha, y este, en todo lo que tenemos, al final, esto, es la red, esta es la fecha, pero bueno, esto es la final, y yo la uso, porque, si tengo, el suelo, de 2, dada, una partición, composta de las ventanas, todo partir, de la salida, de este señal, en ventanas, por ejemplo, de, el suelo, de la salida, y después, pues, se pueden demostrar, que a partir de estas ventanas, uno puede, los que se da, a la primera ventana, que es el nuevo distrito, y bueno, es claro, que este espacio, en, el arreglo, en la sección, va a ser isométrico, a tomar todas las ventanas, y, en la sección de las ventanas, en la sección de otra actividad, y, aquí también, bueno, ahora, para, con esta parte, yo voy a tomar, un set, yo voy a tomar, un set en el set, ahí se va, la voy a llamar, una salida al set, espero que lo puedan ver, y, vamos a ver, en su lado, la idea, es, el individuo, que quiero que vean, atrás, para los z y s, son dos anchuras, como son dos anchuras, como un punto de z, y, considero, dos posiciones de z, una que funciona, la salteja, de anchura, y otra que funciona, de anchura, de anchura, de anchura, S por C, porque voy a aplicar, aquí voy a decir, que es el que tiene, en la sección de mi granja, ¿sí? Bueno, ya dadas, estas posiciones de los z 0, voy a definir, a los señales de tipo, como una especie, de análisis de análisis, de los señales de tipo, de, de, de anchura, de cero, que voy a definir, en la sección, porque si yo tengo, yo voy a decir, es mi trato, de la dimensión, de la sección, estas son las terapias, de los elementos, de la sección, y lo que hago es como, con estas señales, tener unos representantes, de los z 0, de los z 0, y esto se me hace, pero en el espacio, en el espacio, que es lo que yo, ahora quiero trabajar, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos, en el espacio, de llenar estos aspectos, por esta, en el espacio, por la sección, pero bueno, que la requerición, ¿no? Y si no, la sección, en el espacio, y la sección, es perfecto. Bueno, acá vamos a ver cómo formar estos señales, y ya los señales que forman altos señales, que siempre vaya acá en Z, donde cae este punto de enfriaje, y también tomando a todos los lados posibles, y a todos los lados para aquí. Bueno, antes de este conjunto sobre el dedo, le voy a llamar el sistema digital metal, asociado a la calidad de espacio, donde, no lo puedo decir, pero, que es el separado de un lado, que es ahí, que es el elemento fácil, ¿sí? Bueno, ya vamos a terminar, y sigo un entero en la etiqueta, y una calibración al espacio generado por estas especies particulares, en el que yo ahora me llamo, y en el que yo lo voy a llamar aquí, y claro que va a ser el conjunto al elemento. Y ya para decir por qué tres medios de estos objetos, o cómo lo utilizaría en un instante, para otra vez estudiar señales, analizarlas, y a partir de estos componentes, estudiar su forma, pues les traigo un ejemplo, muy sencillo, yo tengo esta señal, en el 2, y lo que hago es, lo que hago, ¿sí? Es usar un entero, y a partir de él, partir de los enteros, generan el céspedes de altura Z, ¿sí? Y después agrupo S de estos petas, para formar ventanas más grandes, a partir de los cuadros, ¿sí? A partir de los cuadros podría formar ventanas del ingeniero de la ciudad X. No sé si, yo también te quiero decir, pero, esto es X, esto es X, esto es X, esto es comprendido por el serpente, tengo que retornar con el tamaño X, y lo que hago es que en cada uno de estos sumercentes de que tengo una Z, voy a tomar el torneo de todas las divisiones que tengo una Z, ¿sí? Hago esto para cada uno, de los X que va a ser, que necesito una Z, para así reducir la señal, ¿sí? Que teníamos dos divisiones, como decir, un poco de lente, un poco de lente, un poco de lente, y ahora sí lo puedo provocar con su forma, ya en la parte 1, que tenemos, tenemos que meter un área, para cuantificar la forma de la zona X, y la zona X. Bueno, ya está aquí, para terminar, quiero desmontar algunos otros, con el que se pasa es que en el centro, que tengo una Z y también, y tengo algunos puntos de la zona, pues es obvio, que el que me tengo en el espacio X, y no hay dos, pero es que… en el espacio X es un poco más grande. El segundo punto, es que, si él uno viene a dos, no hacen todo un rango de movil, entonces, la investigación de estos espacios solo puede ser el cero. Y pueden darse cuenta con las simplemente de ellos pensando en cero. Como que no, otros valores existentes de los aspectos, entonces, para que no tienen los espacios son especializados en los ciencias de los miembros. Y si son formantes por lo mu, entonces los espacios son iguales, y por lo tanto en realidad, si son formantes por lo mismo, son formantes por lo mismo. También noto que por lo general, tomando dos puntos de enfoque distintos, estos espacios no son necesariamente formales. Y por último, lo es una altura que divide a otras, y después se han planteado el congruente módulo. Entonces, estos espacios inferiores que se han tenido en este otro espacios inferiores. Mientras este último hecho, puedo definir el complemento ortogonal de este, que está consumido en los miembros grandes. O sea, todos los señales que son ortogonales, que están aquí, y que tenemos los espacios inferiores. Entonces, yo a este espacio lo llamo Y, que es E, 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 que son todos los miembros, en el caso de los miembros inferiores. Y bueno, por la definición, que demostró el procedimiento, que este es el centro inferiores igual a este, sumo ortogonal, con este distante, donde, bueno, es uno de los miembros del espacio, y yo les diría aquí, porque los elementos del espacio interiores son todos los miembros de los miembros. Y bueno, es uno de los miembros. Bueno, entonces, les recuerdo aquí que el espacio periferio ya no había definido, con el cierre del espacio interiores, y también, con el espacio interiores, que es subir el cierre del espacio, de estas señales de L-CAN, con el grado cero. Porque en realidad no contienen señales constantes, en el espacio interiores, en el espacio interiores, en el espacio interiores, en el espacio interiores, pero además demostramos que este espacio, este G, es el cero del espacio, de las señales de tipo J-CAN, pero el grado se toma ciertamente mayor al cero. Y bueno, el grado ya era un objeto interiores, y el espacio interiores, y lo que se llama, mi grado ya era, y el espacio interiores, y el espacio periferio, involucrado, lo que se llama, si. Bueno, entonces, aquí tenemos la intención, y bueno, iterando este proceso, J-CAN se llega a partir del espacio de este tipo, para expresar a este espacio periferia que es el espacio periferia, como son ortogonales, como son ortogonales, entre los espacios de rego, y de eso también, que no es tan sencillo pasar de hacia acá, pero aquí dice, nosotros demostramos que este espacio periferia es la suma ortogonal de la familia de estos 10, así que poder estar dentro de todos los naturales. Y bueno, ya aquí, ya casi ya, es todo lo que llevamos bien inscrito desde aquí, pero lo que sigue, es como, quizás, estas descomposiciones periferiales, de los espacios periferia, para que si ya tengo una señal, poder descomponerla, pero que estas, como estas partes, me den información, otra vez, de la forma, de la final, ya intenté ver la forma de la final, aunque no sea la forma exacta, que son en qué tanto se parece a cierta parábola, y exactamente a esa parábola, qué parte se parece, a forma recta, etc. Haciendo variar la escala, y también haciendo ver la resolución, y bueno, como siempre la junto con los espacios autonormales, siempre, la norma de estos 7, me haga la resolución sobre la norma de la final final, ¿sí? Entonces, bueno, espero que las ideas generales de lo que intentamos hacer, que la intervención son los representantes, que sí, bueno, lo que quiero decir es si a ustedes, es que estamos intentando crear sus temas de referencia que es la relación de la forma de la final. Sí, y bueno, esto es eso. Esto es eso, bien, gracias por lo que Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí y los que han estado y han tenido que ir por, entre todos, contribuir al éxito de esta sesión de análisis matemático en Novena CIMA, que es un auto-enmenazo que nos hacemos en la facultad de física matemática para disfrutar lo que nos une, ¿no? Esa es la matemática de sus aplicaciones. Entonces, con esto cerramos el análisis y nos vemos en el año que viene. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.